Lo primero que puedo decir de esta película es que si tú tienes un gatito y te quedas hasta el final, seguramente vas a llegar a tu casa con ganas de abrazarlo y lo vas a ver con una visión completamente diferente. Cyber Soul Cinefilos, me da muchísimo gusto estar en una reseña más, pero el día de hoy vengo acompañado de mi mamá, Lulu, ¿cómo estás mami? Bien, saludos a todos por allá. Saludos a los youtubers. A todos los youtubers y a todos los cinéfilos que les encanta el cine. Y mi hermano, el buen Giovanni, ¿cómo estás mi estimado? Muy bien, pues saludos aquí, vamos a dar nuestra opinión de la película del día de hoy que vimos. Exactamente, así es, acabamos de ver Cats aquí en Cinemex, la verdad es que es interesante la película, me parece que es una película muy artística de este director que también hizo Los Miserables, hizo películas también como La Chica Danesa, él ya ganó el Oscar y bueno, pues ahora se avienta un musical, el cual era una obra de teatro, una obra de teatro que hace mucho tiempo triunfó en Broadway y ahora, ahora ya la tenemos en cartelera. Muchas personas la estaban esperando, quiero saber la opinión primeramente de mi mami, a ver mamá, ¿qué opinas de la película? Está muy buena porque tiene muy buena música, muy buenos bailarines también, quizás a la gente que no le gusta el arte o el teatro, pues no sé, a lo mejor no le va a gustar y se va a salir, pero a mí sí me gustó mucho porque me gusta el teatro. ¿La disfrutaste de principio a fin? Al principio se me hizo un poquito, así como que no le, no me estaba, no es que no me estuviera gustando, sino que no me atrapó, pero ya después me empezó a atrapar la historia y fue una historia muy bonita, muy dulce y es como un mensaje que trae la película para todos nosotros, es un mensaje bonito. Sí, fíjense que si las personas que no se queden hasta el final, yo creo que no le van a captar toda la esencia, es esas películas que empiezan muy lentas, que francamente sí te dan a veces como que un tipo de flojerita porque está hecho a la old school, es un musical 100%, esta película no es para todos, ¿por qué? Porque a muchas personas no les gustan los musicales, entonces ya de por sí ahora en estos tiempos se combina lo que es la historia y el musical y entonces eso lo hace más llevadero en estos días que estamos acostumbrados a tantos cortes de edición muy rápida y que la historia sea mucho más rápida en muchos sentidos. Y esta película es lenta, se cuece a muy fuego lento, empieza realmente pues con, digámoslo así, muy a la vieja escuela de los musicales, tiene muchas palabras así que dices, ¿y esto qué será? ¿Qué onda, no? Hablan como si estuvieras realmente viendo una obra de teatro y bueno, pues yo creo que lo que pudieron haber hecho al inicio es hacerla más contemporánea, un poquito más rápida para que la gente pues obviamente no se aburriera en esa primera parte, pero esto es como una montaña, una montaña rosa va subiendo, va subiendo, va subiendo de alguna manera y afortunadamente ahí se queda, no cae al final, pero para eso tienes que haber visto por lo menos la primera hora y quince para empezar a disfrutarla como tal. Y tú, mi estimado Giovanni, ¿qué piensas de Cats? Bueno, yo pienso que, pues sí, como dices, ya lo dijeron, va enfocadísima como una cuestión teatral. Si te gusta el teatro y te gusta la danza, el ballet, el baile y esa es el arte que tiene, está enfocada hacia ti. Algunos niños se van a dormir con este tipo de películas. No traigan a los niños mejor, yo diría. Pero la cuestión de los vestuarios, de cómo se disfrazaron, cómo se caracterizó la película, los efectos que tienen, los movimientos y todo eso, están muy bonitos, está muy bien hecho eso. Me gustó que los cantantes que hubo, la música, el musical en momentos, pues es como una obra desconocida que simplemente escuchas a tono, a todos juntos, pero en momentos hay cantantes buenos, hay un muy buen feeling en ciertos momentos, como dice mi hermano. Al final, si te quedas al final, pues vas a apreciar algunos detalles que tal vez al inicio, pues tal vez no. Entonces al final, pues ya te quedas con un mejor sabor de boca. Y pues pensaba que iban a hablar más de los gatos, de su vida íntima, pero más bien eso estaba yo pensando también, que era así como una obra de teatro, de, no sé, como de Hollywood o algo así, esa es más la onda. Y este, bueno, pues también pues este, tiene sus cosas buenas, ¿no? La película no es mala. Claro. Mucha gente la va a ver y pues eso, me gusta pues a lo mejor opinar en lo que me gustó, ¿no? Más que lo que no me gustó. Lo peor que puede pasar es que a algunas personas les va a aburrir, tal vez. Te tiene que gustar el arte. Es que la película es lenta y además si dura un poquito, bueno, hasta esos dos horas, creo que está bastante bien. Este, no, no es tan larga, pero creo que sí la pudieron haber hecho mucho más dinámica. Como que al principio ese dinamismo y sobre todo siento que en algunos arreglos de las canciones era muy sencillo. O sea, como que era un pianito, algo muy sencillo. Y ya después le fueron metiendo más cosas y como que agarró más fuerza, agarró más feeling, ¿no? Las canciones al principio eran un poco confusas, no sabías cómo, por dónde iba la historia. Pero ya, como les digo, si ya te echaste media película, ya quédate a verla toda porque te vas a llevar una gran sorpresa. Y bueno, los actores, este, Jennifer Hudson, muy bien, excelente. James Corden, este gordito, el gordito que sale del gato ese bonachón. Está Idris Elba como el malo, Mephisto, ¿no? Era el gato negro, exactamente. Sí, el moreno. El moreno. Está la actriz milenaria ya, la verdad es muy conocida, Judi Dench, que la vimos en el MI6 ahí con James Bond. Está el viejito Ian McKinley, que lo vimos como Gandalf, era Gandalf en El Señor de los Anillos. Sí, muy bueno, él también, la verdad. Sí, está esta chica Rebel Wilson, que bueno, pues ya es conocida también en los musicales. Jason Derulo. Y la principal, esta niña que se movía como gato, como dices tú, Johnny, Francesca Highward. Me gustó mucho Francesca. Realmente parecían gatos. Y bueno, está combinado con CGI, o sea, pues sí, los maquillaron y todo, pero está combinado con CGI. Estamos hablando de todos los efectos especiales para poder hacer realidad todo esto, ¿no? El diseño de arte de los escenarios también está muy bonito. Todos los lugares donde habitan los gatos, realmente vas conociendo a la personalidad de cada gato. Y vaya, el final tiene un mensaje muy interesante que no les quiero develar, porque bueno, pues si no ya sería como un spoiler, ¿no? Pero bien, bien todos, Steve McRee, Robert, muchos no tan conocidos realmente, pero me parece que hicieron un buen trabajo todos, ¿no? ¿Con qué gatito te quedas? Con el mago. Ah, sí, claro, el gato mago. Sí, 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 ese yo también, fíjate, me gustó mucho el gato mago. Y este, híjole, no sé, ¿cuánto te quedarías tú? Bueno, yo me quedo con dos. Ajá. Con la que cantaba, ¿cómo se llama la chica? La que estábamos platicando, la que... La principal. La principal. Francesca Highward. Y una que cantó más como jazz. Bueno, a mí me gusta más la música y eso me llamó la atención. Ajá, la negra, que canta bien bonito, que ganó al final en alguna película. Y me gustó la güera. La güerita estaba cantando como jazz. La que canta con el malo, ¿no? La que canta con el malo. Es Taylor Swift, esta mujer que es cantante. Esas como cantantes son muy buenas y eso me gustó mucho. Sí, sí, sí. Pues a pesar de que al principio la edición no es tan dinámica y eso realmente, hasta yo no lo voy a negar, yo al principio me aburrí, pero dije, bueno, pues ojalá vaya mejorando y afortunadamente si lo va haciendo, va subiendo, es así como crechendo, crechendo y nos va regalando unas actuaciones muy bonitas, sobre todo también las canciones, las vas a disfrutar mucho hasta al final, ya te van a llegar más, como que van a ser, ya que conoces a todos los gatitos, realmente ya es cuando empiezas a empatizar con ellos y de alguna forma el baile también, este, el arte, como dicen, el arte estaba muy padre, ¿no? Muy padre, es los movimientos que hacían, te dan ganas de salir y hacer como gato. Ah, sí, bueno, es de esas películas que sales y quieres así como que hacer algo, ándale, moverte y todo el rollo, ¿no? La verdad es que nos divertimos, pienso yo que no está tan actualizada para las generaciones actuales que vemos, o sea, como la contemporánea, creo que es un musical bastante lento al principio, como les decía, hay unas rolas que son muy largas, que pudieron hacer más cortas para haber mejorado ahí y vaya, si la gente haya, no vamos a negar que esta película no es para todos, la gente estaba inquieta, había algunos que se salieron, increíblemente, ¿no? Mi mamá decía, pero ¿cómo se pueden salir si no les gusta el arte, no? Las cosas así, ¿no? Bueno, también había niños y pudo ser que los niños ya estaban inquietos, llorando y por eso se salió mucha gente, pero no sé, o no les gusta el teatro, el arte, no sé, no entiendo, a mí sí me gustó. Pues ahí está, coreografías, una diversidad de gatos impresionante, la verdad es que es una puesta de escena muy grande, creo que sin duda esto verlo en Hollywood o más bien en Broadway, ver una obra de esta sería genial, creo que funcionaría todavía mejor, este, porque ahí pues obviamente estás viendo en vivo todo esto y lo trataron de pasar al cine, pero pues aún así funciona bastante bien, para todos los que tengan un gato les va a encantar, definitivamente, ¿no? Pues sí, digo, no habla tanto de su vida de los gatos y eso, pero como dice. A mí me pareció que sí, ¿sabes por qué? Hay algunos detalles, ¿no? Sobre todo cuando Judi Dench habla de eso al final, de muchas cosas ahí, creo que nos va presentando como personalidades del gato gordito, del gato que es más sigiloso, de los gatos que han sido a lo mejor arañados en su vida o les ha pasado cosas, de los que han dejado, sí, o sea, como que yo sentí que sí nos habló de la personalidad de cada gato y yo, bueno, ahorita sentí que conocí más como que a los gatillos, no sé, ¿tú cómo sentís? No, ya no los pateo, ¿cómo crees? No, no es cierto, no es cierto. No, sí, también los gatos son lindos, también son bonitos. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué prefieres, un gato o un perro? Bueno, un perro. La pongan en crucifida, ¿tú qué prefieres, un gato o un perro? Los dos, los dos tienen sus cosas, ¿no? Sí dice algo la película al final de eso, obviamente sí hay algunas características, pero también está como una cuestión ya más adulta, o sea, un niño no lo va a entender tan fácil, un niño pequeño y va, es una cuestión teatral, entonces sí te avienta algunos datos muy importantes, ¿no? De la elegancia que es muy distinto a un gato, ¿no? Sí, era un perro. Entonces, bueno, sí tiene sus mensajes por ahí. Pues ahí está, calificación, ¿qué le pondrías a esta película? Para el cine yo le pongo como un 7, y para el teatro pues sí puede ser muy buena. ¿Y tú? ¿Y tú qué le pondrías? ¿Va, va? Yo le pongo un 8. ¿Un 8? Ok. Híjole, está difícil, ¿eh? Bueno, está difícil porque fue mucho trabajo lo que hicieron ahí en el baile, en las escenas, en los movimientos, se podría decir que le das un 10, pero... Pero fallan algunas cositas de edición y de al inicio, ¿no? También, como les digo, está muy a la old school, posiblemente en otro tiempo, por allá de los 70s, 80s, esa película hubiera funcionado perfectamente bien. Pero ahorita, para hacerla más dinámica y más entendible, pudieron recordar un poquito más los musicales, porque repetían muchas cosas. Tú ya sabías de lo que trataba de decir, ya, ya, esto, ya lo repetían muchas veces, y eso no lo hacía. Y ahora la edición es un poquito más dinámica. Y no quiero decir, a mí me gustan las películas lentas, ¿eh? Me gustan mucho, pero siento que a veces fue muy repetitiva en algunas cosas. Y pudimos pasar a otra cosa un poquito más rápido, y eso hubiera evitado, una media hora menos, posiblemente, hubiera hecho que todo fuera más rápido, más dinámico, pero aún así, salva el final. Y siempre lo he dicho, una película puede empezar mal, pero no puede terminar mal. Si la película hubiera terminado mal, yo creo que todos hubiéramos salido con gana de, mmm, no, ¿no? Sí, no, pero fue un final muy bonito. Sí, el final... Trae mensaje. Trae mensaje y vale la pena verla. Por el final vale la pena, por los últimos 45 minutos, que son mucho más intensos, ¿no? ¿Quieren agregar algo antes de que diga mi calificación? Pues lo malo es que al final todos matan a todos los gatos. Ah, no es cierto. Nada, véanla. La calificación da tu calificación. Miren, yo le voy a poner un 7 a esta película. Le voy a poner un 7, por esas razones que ya obviamos en este momento. Y la decisión final es tuya, ¿vale? Nos despedimos, mamá. Lulú. Oye, nos vamos, por cierto, a ya 2020. Esta es la última reseña del 2020 aquí con mi brother. Pasen un feliz año. Estén con su familia. Todos que disfruten a su familia, disfruten todos los días de su vida, sean felices. ¿Qué más les puedo decir? El mejor regalo son ustedes. Aquí están mi carnal, mi mamá. ¿Qué más regalo puedo tener en la vida? ¿Verdad? Claro que sí. La familia es lo más importante y pasen momentos en el cine, donde sea, haciendo cosas bonitas con su familia. Así es, exactamente. Falta por ahí mi hermana, pero bueno, pues ella no pudo venir. Pero bueno, será en otra ocasión. Nos vemos en el próximo review. Ya será en el año 2020. Mucha luz, mucha conciencia, mucha sabiduría, mucha paz. Y mucho amor. Y sobre todas las cosas, mucho amor, ¿verdad? Así es. Cuídense. Que nunca falte. Exactamente. ¡Vámonos! ¡Uh!